La música está en todas partes. No solo nos entretiene o tiene el poder de ponernos de buen humor, sino que ha sido una fuerza impulsora en la evolución de nuestra especie. Y además, fue y sigue siendo una herramienta poderosa para comunicarnos, expresar nuestras emociones más profundas y transmitir conocimientos y tradiciones de generación en generación. Entre todas sus formas, existe la música denominada clásica, académica, culta, de estudio o como quieran llamarla, y esta de igual forma nos rodea y está presente en nuestras vidas más de lo que nos imaginamos. Esta música nos desafía y nos invita a expandir constantemente nuestros horizontes musicales. A través de sus diferentes estilos y formas, podemos descubrir nuevos sonidos, instrumentos, emociones e historias. Nos transporta a épocas pasadas y nos conecta con la historia y la cultura. ¡Comencemos! Somos Música Podcast Buenos días, tardes y noches, conciertófilos. Yo soy Gabriela. Y yo soy Harold. Y te damos la bienvenida al primer episodio de tu programa Podcast Favorito Somos Música Hoy hablaremos sobre la importancia de la música clásica en nuestras vidas y conversaremos sobre algunas de las razones por las cuales todos, sin excepción, deberíamos escuchar al menos un poco de esta música. Además, descubriremos lo presente que está la música clásica en nuestras vidas. Vivimos rodeada de ella. Pero antes, no olvides suscribirte y seguirnos en tu plataforma de podcast favorito en la programación de Radio París e Instagram. Encuéntranos como Somos Música Podcast. Pues bien, empecemos con la primera parte de la música que podríamos tener en nuestra vida, que es la belleza y la emotividad. La música clásica, a ver Gaby, la música clásica es sobre todo reconocida por su belleza estética, ¿no? Su capacidad de evocar emociones profundas en los oyentes. Cada compositor, de los miles y miles que hay que podemos citar, tiene un estilo único y una manera propia de expresar la belleza. Desde el romanticismo, el clasicismo, el barroco, cada uno con esa peculiaridad única que te hace descubrir esos sentimientos, esas emociones humanas. Por ejemplo, las sinfonías de Beethoven, ¿no?, con la sinfonía número 9. Esa sinfonía que captura la belleza, la grandeza, la euforia, el coro, ¿no?, ese cuarto movimiento innovador. Sí, una de las piezas más interpretadas probablemente en todos los lugares del mundo, que nos llena de vida, nos llena de emociones, nos llena de muchos sentimientos, ¿no? Y, bueno, la sinfonía 9 probablemente está en nuestras vidas más de lo que creemos que podría estar. Claro, de hecho es uno de los himnos, es el himno oficial de las Naciones Unidas, ¿no? Está en todo lado, incluso creo que lo he visto en un campeonato de fútbol, por ahí retumbando. Sí, y además hay múltiples versiones, ¿no? La típica, obviamente, en una sala de conciertos, con una orquesta, pero seguro si entramos a una plataforma para buscar música, encontraremos versiones desde las más conservadoras hasta unas que tal vez no podemos creer que existan. Exactamente, y justo hablando de esa belleza y emotividad, ¿no? Y partiendo de Beethoven, justo este compositor, el más conocido, la novena, el on the Friday, ¿no?, gigante. Vamos, por ejemplo, al otro lado, ¿no? Chopin, Frédéric Chopin, con esos nocturnos, esas balodas que nos transportan a otro mundo totalmente contrastante, ¿no?, de melancolía, de romanticismo, de pasión. Bueno, Chopin, mi compositor pianístico favorito. ¿Sí? Que, sí, a los pianistas nos gusta mucho, seguramente a otros tipos de instrumentistas no tanto, por algunas razones que algún día hablaremos, pero igual es una música que está en nuestras vidas en muchos momentos, probablemente lo hemos escuchado en comerciales, en fondos de películas, y es que es tan emotiva y muchas veces tan actual que hasta no creeríamos que hemos escuchado mucho Chopin en nuestra vida también. Exactamente, y es que al sumergirnos en la música clásica, creo que podemos experimentar una gama compleja de emociones humanas, ¿no? Vamos desde la euforia, la melancolía, la tristeza, ¿no? Y en realidad nos conectamos con nuestra propia esencia emocional. Creo que la música clásica nos invita y nos brinda la oportunidad de experimentar esta belleza en su forma más pura, ¿no? Y nos permite conectarnos incluso con nuestra propia espiritualidad, ¿no? Con nuestra propia sensibilidad. Dentro de algunos de los géneros de la música clásica, creo que lo que nos permite conectarnos es que es instrumental, ¿no? No tenemos en muchos casos letra, que poca música actual es completamente instrumental y nos permite tal vez encontrar otros medios de expresión y encontrarnos a nosotros mismos en esa otra forma de música. Exactamente, y a partir de esto nos vamos al punto número dos. Un punto quizá medio conflictivo. Sí, puede ser. Puede ser, pero vamos a hablar de ello de todas formas. La música clásica nos ayuda, nos brinda su apoyo en el desarrollo cognitivo. ¿Qué piensas, Gaby? Bueno, en las redes sociales hay muchos de esos videos, ¿no? De gente que se concentra con música clásica porque es como el cliché de la música clásica, relajada y tranquila, pero la música clásica es mucho más que eso. El efecto Mozart. Pero definitivamente hay un cierto tipo de música clásica que nos ayuda a concentrarnos, tal vez a meditar, pero no es toda la música, ¿no? El efecto Mozart, como decías, que en algún momento, yo qué sé, los ochentas, noventa, fue muy famoso, pero tenemos algunas cuantas, cuantos peros creo por ahí, ¿no? Yo recuerdo que La Paz estaba invadida de pequeños discos, ¿no? Que los vendían por todo lado, efecto Mozart, efecto Mozart. Que tal vez hasta encontramos hasta ahora, ¿no? En algunos... Hasta tu niño más inteligente, decían. Yo quería comprarlos. No, pero aparte de esto, creo que numerosos estudios, en realidad, no solo de la música clásica, ¿no? Vamos a ampliar este punto a todas las músicas, ¿no? Creo que se han demostrado que la música tiene un impacto positivo en el desarrollo cognitivo de las personas, pero en el desarrollo en general de los seres humanos. No son pocas las bodegas, por ejemplo, y esto como dato curioso, que ponen música, por ejemplo, para añejar el vino, ¿no? Ah, es verdad. O para los quesos, para un montón. Que sea en etiqueta ponen ahora. Exacto, ¿no? En los jamones, en España. Pero bueno, de todas formas, creo que hay que reconocer que la música clásica tiene un plus, ¿no? Y es que se caracteriza por su estructura compleja, ¿no? No es una canción de tres minutos, ¿no? Simple, cuatro acordes, ¿no? Tiene cambios de tempo, ¿no? Comienza lento, puede subir, baja, ¿no? Y esas variaciones tonales, armónicas, melódicas, ¿no? Creo que es algo desafiante y estimulante para nuestro cerebro. Sí, creo que además son todos estos elementos que pasan más por nuestro subconsciente, probablemente, ¿no? Que al ser más, no más complejos, con otro tipo de complejidad, ayudan a muchas conexiones neuronales. Es sabido que, por ejemplo, para combatir o para poner algún tipo de terapia a personas con Alzheimer, se pone mucha música, porque los recuerdos asociados a la música son mucho más poderosos que otro tipo de recuerdos. Al arte en general, ¿no? El sonido puede ser más poderoso que otros. Es verdad, es verdad, claro. Y creo que esto tiene y cobra una relevancia muy importante, más cuando creo que vivimos rodeados de estímulos, ¿no? Más ahora que antes. Tenemos el celular, la computadora. Creo que no somos pocos los que leemos o hacemos trabajos mientras ponemos una serie en la televisión, respondemos mensajes, ¿no? Estamos totalmente rodeados de estímulos y creemos que podemos hacer cinco o seis cosas al mismo tiempo. Pero la música clásica creo que nos puede dar esa ventaja en demandarnos atención, ¿no? Y vuelvo a lo del principio, ¿no? Estas estructuras complejas necesitan atención, no concentración. Creo que se ha perdido esa habilidad de sentarnos y escuchar, ¿no? Sí, tan importante, ¿no? Una vez vi un video que decía, ¿por qué no podríamos escuchar? ¿O por qué la gente no escucha música clásica? Por ejemplo, en el auto, ¿no? Porque tiene una variedad de texturas, de timbres y de intensidades que un equipo de sonido de un auto, por ejemplo, no nos permite disfrutarla al cien por ciento. Entonces, muy poca gente que escucha muy bien concentrados una música clásica, ¿no? Probablemente una música de otro tipo funciona mucho mejor para ese fin. Y justamente vamos a escuchar un poco de Mozart, ese compositor tan famoso. Tan famoso. Tan escuchado. Tan escuchado. De hecho, pero bueno, ya lo estamos escuchando por acá. Y de hecho, de hecho, creo que el segundo gran paso ahí, no solo de la escucha atenta, sino el segundo gran paso que viene después de la escucha es intentar animarse a tocar un instrumento, por ejemplo. Ya ahí las ventajas para el desarrollo cognitivo, social, emocional, inclusive, son... Se multiplica. Se multiplica. Claro, de hecho, tal vez el 99% de la gente que decide dedicarse a la música clásica ha sido justamente por ese camino, ¿no? De escuchar algo en vivo, de ver a alguien en vivo hacer ese tipo de música. Claro, claro, definitivamente. Y bueno, para el público también más amplio, más grande, creo que... Y vamos a retomar un punto que tú estabas comentando, que mucha gente escucha música clásica para relajarse y para reducir ese estrés, ¿no? Que no está mal, ¿no? No está mal. Al final de cuentas, la música es para todos. Y cada uno tiene una forma particular, propia, buena de utilizarla. Sí, en las múltiples formas que tiene la música en general, la música clásica, seguramente hay, pues, un momento en que había tanto desarrollo del contrapunto, de las texturas, de la orquestación, que también se vio la necesidad de volver como a los principios, ¿no? De hacer algo un poco más simple, pero que al final también tenía su complejidad, como el minimalismo, que te gusta tanto. Philip Glass. Que nos sirve, ¿no? Para una mayor concentración, para focalizar seguramente cierto tipo de actividades y pensamientos. Claro. Ahora, obviamente, esto también es un cliché, ¿no? Todos creemos que la música clásica nos relaja, ¿no? Pero hay música clásica que nos puede poner bastante nerviositos o eufóricos, ¿no? Sí, sí. Creo que también. Pero bueno, hay que tenerlo siempre matizado. Pero es una muy buena oportunidad para comenzar a escuchar música clásica, ¿no? Un poco, no sé, ¿podemos escuchar ahora de Eric Satie? Una de las gimnopedias que es muy famosa y probablemente también la han escuchado en algún momento en la vida. No, en las películas. Sí, es probable. En videojuegos también sale esta obra, ¿no? Sí. Seguramente. Y bueno, como otro punto importante, y creo que esto sí es muy, pero muy importante. La música clásica nos brinda una conexión directa con la historia y la cultura. Bueno, ahí es algo indivisible, creo, ¿no? La historia de la música, o del arte, como decías en un momento también, nos lleva a la conexión con la historia y la cultura. Pero la música nos deja, tal vez, una estructura mucho más definida sobre cómo se ha ido desarrollando. Ya. No sé, digo yo. Claro. No, y además que nos da esa idea de evolución también, ¿no? Vemos cómo la música ha ido evolucionando con la historia. Cómo la música responde, responde a momentos históricos concretos, ¿no? Por ejemplo, la música barroca. Sí, sí, sí. Bueno, en la música barroca tenemos al gran Johann Sebastian Bach, que sin él no podríamos… El padre de la música. Claro. Que hasta el día de hoy seguramente los compositores actuales siguen encontrando recursos en su música para poder seguir evolucionando en la música, ¿no? Claro, es como ese cambio que podemos ver, por ejemplo, ¿no? La reforma, la contrarreforma, ¿no? Como, por ejemplo, la música operística, ese gran virtuosismo de la música barroca, de la ópera, de la música secular, diríamos. Por ejemplo, cómo se transporta a partir de la contrarreforma, cómo todos esos elementos se traspasan directamente a la música litúrgica, por ejemplo. Y ya tenemos un hecho histórico, ¿no? Sí, evidentemente. Que hace evolucionar la música. Bueno, y nada más histórico que los instrumentos también, ¿no? Exacto. Que últimamente hay mucha de esta búsqueda en interpretaciones históricas, redescubrir los instrumentos de la época, que si bien nos acercan a cómo se escuchaba, hay otros elementos más allá de los instrumentos que no nos permitirían escuchar cómo Bach escuchaba sus composiciones. Claro. Al estreno, por ejemplo, ¿no? Y eso que hay un boom, ¿no? Actualmente de la música historicista, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, aún siguen siendo interpretaciones. Claro, son elementos que nos permiten acercarnos muchísimo a cómo podría haber sonado. Pero la música no eran solo los instrumentos. Claro. O, por ejemplo, yéndonos más allá, en el periodo clásico, ¿no? Podemos ver ya Mozart, por ejemplo, ¿no? El último Mozart, que ya inaugura, creo, el romanticismo, ¿no? Ya da los primeros atisbos, ¿no? En ese requiem, del cual hablaremos pronto. Ajá. O Haydn, por ejemplo, ¿no? Que ya se caracterizan por ese equilibrio, proporción en su música, ¿no? Y eso es un reflejo del espíritu de la ilustración, del estilo de vida de la gente de la época, ¿no? Que ya se ven cambios sociales. Y esos cambios sociales dan cambios en la mentalidad. Y esos cambios de mentalidad, pues, dan cambios estéticos, ¿no? Es ese paisaje sonoro, ¿no? Que nos permite un poquito acercarnos a cómo podía haber sido la época. El paisaje sonoro que tanto se escucha, de cómo suena la actualidad, cómo sonaba el clasicismo, cómo sonaba el barroco. La música clásica, a través de la música escrita, nos ha permitido tener esa referencia real de un paisaje sonoro escrito, ¿no? Que nos acerca definitivamente a la época. Claro. Y, bueno, para ver, para ejemplificar este momento, nos vamos a ir a un tema, a un tema muy moderno, muy actual. Por ejemplo, hemos tenido la coronación para los monárquicos y no monárquicos, pero bueno, esto solo es un ejemplo. Hemos tenido la coronación de Carlos III recién, ¿no? Y, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, sabemos que Händel, ¿no? Este gran compositor, compuso una obra para la coronación de Jorge II, ¿no? Y es una obra dedicada a los sacerdotes Sadoc, ¿no? Y es interesante porque si tú escuchas esto, obviamente te remonta a la coronación de Jorge II. Exacto. Pero también, y esto enganchando ya a nuestro último punto, nos conecta, ¿no?, con la música clásica contemporánea. ¿Por qué? Porque te decía que esta obra que la vamos a escuchar y la estamos escuchando, la obra dedicada a Sacerrode Sadoc para la coronación de Jorge II, es prácticamente igual o similar, vamos a decir, está totalmente inspirada al himno de la Champions, ¿no? De la Champions, de esta liga increíble en Europa. En el fútbol tenemos muchas referencias de la música clásica, seguramente. Igual como hemos dicho, un poco de la novena, un poco de la coronación. Claro. Y la música clásica tiene eso, ¿no? Nos conecta y se puede fusionar con música actual, ¿no? Vamos a escuchar ya para ir terminando, por ejemplo, esta colaboración de Freddie Mercury y Montserrat Caballé, ¿no? Dos cantantes increíbles cada uno en su género. Bueno, y que funciona, ¿no? La música clásica, la música pop, rock, ¿no? Sí, en el siglo XX estas fusiones han sido mucho más recurrentes, obviamente, por diferentes temas. También te comentaba, por ejemplo, Marta Argerich, la pianista, con Mercedes Sosa hicieron un disco increíble, donde ambas músicas se juntan y hacen, pues, algo maravilloso. Dos argentinas increíbles. Pero bueno, y bueno, nada, espero que hayan sido estos algunos puntos importantes y que a los oyentes les dé esa curiosidad por escuchar un poco más de música clásica. O descubrir música clásica que estaba en su vida y que, pues, tal vez no le habíamos dado mucha importancia. Vivimos rodeados de ella. Así es. Así llegamos al final de este programa. Les agradecemos por haber escuchado ese primer episodio de Somos Música y que hayan pasado un momento agradable junto a nosotros. Escúchanos la siguiente semana en la que hablaremos de una de las obras más escuchadas del repertorio clásico en general. Una obra que encierra muchos mitos y leyendas tan grandes como la grandeza de su compositor, Wolfgang Amadeus Mozart. No te pierdas el programa sobre el Requiem de Mozart. No olvides suscribirte y seguirnos en tu plataforma de podcast favorito, en la programación de Radio París e Instagram. Encuéntranos como Somos Música Podcast. Y recuerden que todos juntos, Somos Música. Hasta la próxima semana. Somos Música es una producción de The Andes Project y Radio París La Paz con el apoyo del Centro Cultural Esquerso. Síguenos en Instagram como Somos Música Podcast, en la programación de Radio París La Paz y en tu plataforma de podcast favorita. ¡Gracias!